Con gran éxito se viene realizando en el municipio de Yumbo el encuentro de intérpretes de música colombiana con el auspicio de la alcaldía y la presencia del señor alcalde. Con gran éxito se viene realizando en el municipio de Yumbo el encuentro de intérpretes de música colombiana con el auspicio de la alcaldía y la presencia del señor alcalde. Con gran éxito se viene realizando en el municipio de Yumbo el encuentro de intérpretes de música colombiana con el auspicio de la alcaldía y la presencia del señor alcalde. Con gran éxito se viene realizando en el municipio de Yumbo el encuentro de intérpretes de música colombiana con el auspicio de la alcaldía y la presencia del señor alcalde. Con gran éxito se viene realizando en el municipio de Yumbo el encuentro de intérpretes de música colombiana con el auspicio 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 de música colombiana con la presencia ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones!